Por la puerta falsa, porque como bien dice Mario, los que somos juristas y también los que no lo son deberían de estar siempre dando el valor al imperio de la ley, porque en una democracia si no se respeta la ley, si no está el imperio de la ley, pues de nada sirve todo lo demás por muchas acciones, como bien dice Pedro, que también haya que acompañar. Pero todo empieza y termina en el respeto de la ley. Fíjense si todo empieza y termina en el respeto de la ley, que empezó con unos delincuentes porque están condenados por haber cometido unos delitos, que son los independentistas presos que ahora han sido indultados, por saltarse la ley, pues lógicamente tuvo que actuar el Poder Judicial en este caso y los jueces sentenciaron. Por tanto, ahí no es que hubo una quiebra o desde mi punto de vista nada quebró del respeto a la ley. El problema está en que, como he dicho, todo tiene que empezar con el respeto a la ley y terminar también con el respeto a la ley. Lo de los indultos es donde no queda tan claro que no haya esta quiebra del respeto a la ley en tanto en cuanto, aunque el indulto sea una figura jurídica que ya hemos comentado en este mismo programa, que es constitucional y está en la ley, se podrá discutir de una u otra forma, pero sí tiene un procedimiento y unos canales que se debieran de haber contemplado. Y canales y procedimientos que en ningún caso fueron de oportunidad jurídica o de necesidad más bien jurídica, sino de oportunidad política. A esa oportunidad, que ya se ha referido el periodista que ha hablado en el inicio de este total, el señor Fidalgo, y también mis compañeros. Oportunidad política de un partido socialista, obrero y español, que las siglas, bueno, pues no sé si hacen honor a lo que es un partido, lo que debiera ser socialista, desde luego obrero, creo que queda muy lejano y español.